En una película trabajé como un fotógrafo, que se fue, yo hice la fotografía de un par de escenas, de nuevo en Los Barros, ¿por qué él se fue? Porque su mujer le decía, te quiero aquí en la escena de Navidad y es Navidad. Y le decía, pero yo también tengo mujer y tengo hija, la decisión es muy sencilla, en dos años no vas a estar casado. Porque es muy sencillo, no puedes, o vas a seguir casado y ya no vas a ser casado. Me lo encontré tres años después y evidentemente estaba siendo así, pero estaba brigándose a la maquilliva. Es importante, el sistema de trabajo puede ir en contra de ustedes, la familia puede ir en contra de ustedes. La mitad, levanten la mano porque su papá iba a quedar subnormal, no la van a levantar. Pero el sistema familiar, tal vez dice, presentar al hijo que hace cine, es como presentar al hijo que es chapéreo en una esquina. Mira, mi hijo, le chupo el pito a los turitos, pues sí, porque sí. ¿Cómo está usted? Mi hijo, este es el día de las momias de Guanajuato. Es un sitio profundamente bizarro. Bueno, nunca fue más bizarro que cuando yo empecé. Yo empecé en la época del lopesportillismo más profundo, en el que básicamente hacer cine era casi ilegal. Y mi papá decía, este es mi hijo el que hace cine. Y yo también, era como decir, este es mi hijo el que le pega reburo a la molla. Que huele con sol y cabrón, no sé cómo está usted. Era, pero, totalmente brutal. Era decir, mi hijo el chichipo, pase usted. Entonces, esto les va a tocar igual. Ahora, se van a mostrar otro círculo que son los colegas. La mitad de los colegas, si les va a leer, van a decir que están haciendo cosas interesantes. El otro les va a decir que son unos pendejos. Y que cómo les dan dinero a tu escor. Y yo les dije, este sistema también lo van a tener que vencer. Siempre, eh, vas a intentarlo. Por decir, que las hagan largos, da igual. Y el último es el sistema organizado de eso que puedes ver con el blog o en el internet, que es la crítica. Cuando la crítica se cara en tus películas, es una cosa. Pero llega un punto en el que la crítica a veces se cae en ti. ¿No? Y que dicen ya, o sea, hay ataques directamente personales al individuo, a parte de la película. Igual tienen que poder con eso. Y con todas las instituciones que les digan que no. Pero estas son las buenas noticias. Que los que sobreviven a todo eso, de alguna manera, estamos en el mejor oficio del mundo. O sea, los que hemos trabajado en un oficio real, sabemos que en fin de países, en navarroterías, en el correo, vendiendo Twinkie Wonders, mal y mal, en todos lados hay pendejos, en todos lados hay grillas, en todos lados que tratan de chingar, pues bueno, mejor vamos a hacer segmento, porque está mejor. Es el oficio mal de poca madre del mundo. Entonces, pero me gustaría que lo contaran ahorita, por ejemplo, en dónde se ven ustedes en cinco años, los que se han ido, otra vez. Bueno, en cinco años espero haber terminado dos proyectos de largo, y en cinco años me veo, espero, si es uno corto, uno de cinco años, en diez, en quince, en veinte años, se quedan contando cortos. Se me hace el formato más chido, ¿no? Más divertido, y prefiero ver cortos que largos. ¿Cuál es la forma de corto? Para mí el corto es la forma más perfecta de chingar, yo creo que los largos, en porcentaje, los largos son menos interesantes, o sea, yo veo más que interesante en cortometraje, en largometraje, ¿sí? Bueno, a mí me gustaría, cuando hacíamos las horas marcadas, o como se llamaban aquí, la hora mamada, las horas marcadas hacíamos, y era divertidísimo hacer veintitantos minutos de tele, o sea, pues, que había esas anécdotas redondas, personajes redondos, se divertía, podía ser experimental, es infinitamente más gratificante que un largo, así, otra medida. Ustedes, bueno, con eso. En cinco años largos, yo veo que en cinco años como fantomas, con los asistentes, con los nombres del zodíaco, 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 igual que todos, hacer largos, también me interesa seguir haciendo cortos, pero me gustaría también estar como escribiendo, por ejemplo, haciendo el dión, y no perder esa como chance que tienes en los cortos, justamente, que puedes escribir, puedes dirigir, puedes producir también un poco, o sea, sí te empieza como a interesar mucho la maquinal y estar adentro, ¿no?, en varios lados, en varios lados. Entonces, me gustaría seguir en esto, dirigiendo también, para televisión, incluso, series, por ejemplo, es algo que no se hace aquí, pues, una serie policiaca, ¿no?, una serie negra, cosas así, ¿no?, que la policía no está, ya, no, es un teléfono. ¿Quiénes ustedes, quiénes los que están aquí escriben y dirigimos, o sea, escriben sus... ¿Quiénes ustedes, quiénes los que están aquí escriben?